¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la famosa competencia del expo plato, en donde cada grupo cocina un plato y hace una canción. También está la fiesta naranja, cantando y gritando todos por si sab. Arriba y adelante, se ven los horizontes, si el sol también renace, renace a los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Arriba y adelante. Recordamos el atentado a la AMIA con una actividad compartida con todos. Este año aprovechamos para terminar dándole vida al árbol de cesado. Cantar el mundo empieza por ti. Y se prueba la esperanza. Y tengo a veces que se puede cambiar. Es un sentimiento. Es conocernos. Es ser parte de cesado. Es compartir. Consolidarse como grupo. Es sentir la camiseta. Un recuerdo para toda la vida. Pasión, diversión y mucho más. Es lo que espero todos los años. Son abrazos, cantos y sonrisas. Un clásico. Es amistad. Es formar parte de un momento inolvidable. Es sentirse parte. Son sorpresas. Es unión. Es algo único. Es inexplicable. Tenés que vivirlo. ¡No vi, no! ¡No! Un saludo para que nadie vede. ¡No! 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 ¡N-L-L-P-L-P-40-15-1-6-6-6-6-2-6-6-6-6-6-6-6-7-6. ¡No! ¡No! ¡Gracias!